Gracias por acompañarnos en la entrevista en línea, es viernes 5 de noviembre de 2010, bienvenidos, estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la prensa gráfica, les recuerdo que pueden participar a través del chat, el correo electrónico o seguirnos en Facebook. Un saludo a los cibernautas que están con nosotros en el www.laprensagrafica.com, también a nuestros televidentes que nos acompañan a las 9 de la noche en CCTV canal 25 y 95 en cable de Tigo y un saludo para nuestros compatriotas que nos acompañan por Uniglobe en canal 28 en Houston, Texas. Este viernes pretendemos hacer una reflexión sobre los resultados de las elecciones de medio término en Estados Unidos y particularmente de su consecuencia para los compatriotas que aspiran por una reforma migratoria integral que les permita regularizar su estatus migratorio. Reinaldo Albergue, director de la organización SOS Inmigración, nos acompaña esta mañana en nuestros estudios. Reinaldo, es un gusto. Buenos días. Señor, buenos días. Bueno, para comenzar, las elecciones del pasado martes en Estados Unidos han arrojado un resultado adverso para los demócratas y una vitalidad sin duda alguna, no sé si quizás inesperada para los republicanos. Reinaldo, en la Cámara de Representantes los republicanos han alcanzado un aproximado de 239 escaños y los demócratas 185. Hay que ajustar números todavía porque debo entender que hay algunos escaños que todavía no se han definido. En el Senado los republicanos tienen 46 y los demócratas 52, hay 12 por definir y de gobernadores, que son 20 obtuvieron los republicanos y 16 los demócratas. Los datos pueden variar, como decíamos, levemente, pero esa es la tendencia casi consolidada. ¿Qué indica esto, Reinaldo? Y hablemos un poco más de la política norteamericana. Después hablaremos ya sobre qué consecuencias tiene esto para los compatriotas que están aspirando a regularizar su estatus. Bueno, después de ver lo que pasó en las elecciones presidenciales, donde se le dio todo el poder a los demócratas en las tres cámaras, en las dos cámaras bajas y en la presidencia, pues hemos visto un balance ahora muy definido en lo que es la Cámara Baja. ¿Por qué? Porque ahí es donde se forman las leyes y donde se aprueban y donde se inicia todo proyecto y estamos viendo que también donde se pueden restar o contrarrestar aquellos proyectos que el partido republicano no esté a favor. Este año que vienen o estos dos años que vienen van a ser muy duros para el presidente Obama porque va a tener que lidiar con el partido de oposición, fuertemente ya no se le va a aprobar todo lo que él al principio tenía proyectado para desarrollar durante su periodo y lo más difícil para él va a ser su reelección, lógicamente. Hay quienes están especulando incluso que tras este resultado ha sido bastante habitual o tradicional en Estados Unidos que los republicanos tienen dos periodos, luego regresan los demócratas, también tienen dos periodos consecutivos, ¿no? Pero hay quienes están vaticinando que tras este resultado es muy probable que los demócratas no vuelvan al poder en la siguiente elección presidencial. Eso es lo que se teme por parte de los demócratas, el hecho de no reelegirse dentro de dos años a pesar que han tenido el apoyo de los latinos porque el latino en esta elección no es que se volcó contra el presidente. Mucha gente cree que el latino castigó ahora al presidente Obama y cuando vemos los números nos damos cuenta que no, realmente los latinos siguieron confiando en él, solo bajó cinco puntos porcentuales en las votaciones, ganó un 65% de la votación en la sección latina, pero lo que a él lo castigó realmente en esta ocasión fueron los independientes y los jubilados. La gente dura que no confió en el desarrollo de su política, especialmente en tres temas fundamentales que fueron los temas que a él se le criticó. Uno es la salud, la reforma de salud que él lanzó, ese fue uno. El otro fue sobre las políticas laborales que no estuvieron de acuerdo cómo las manejó. Y en tercer lugar, las políticas de impuestos porque mucha gente no estuvo de acuerdo de la manera como él planteó la recolección de impuestos, especialmente a la gente que ganara arriba de 250 mil dólares, iba a una tasa de interés mucho mayor para ellos. Así que fueron los tres temas que los expertos consideran que fueron los que dañaron muy fuerte ahora al presidente Obama. Ahora, la situación económica es lo que más ha golpeado y eso creo yo que es lo que también afectó, pero según los análisis los resultados se estarían mostrando, se estarían expresando de esa forma en tanto la gente se consideró bastante desilusionada en Estados Unidos. Correcto, pero recordémonos que él heredó eso. Él heredó la situación, la crisis económica y se puso a batallar muy fuertemente para poder superar. Lo hizo, lo superó, logró salir de la crisis, pero eso le quiso tiempo para poder cumplir con las demás promesas que había hecho. Recordemos que en su primer año de gobierno había dicho que él iba a dar una reforma migratoria, pero otros temas lo tuvieron que detener y enfocarse más a ellos para salir de la situación económica y descuidar los otros temas que él había prometido en campaña. Bueno, voy a la primera pausa comercial cuando regresemos por qué los latinos o los hispanos siguen apoyando a los demócratas a pesar de que no ha habido esa reforma migratoria integral y no se hizo cuando el presidente Obama tenía las condiciones adecuadas. Vamos a la pausa. Todos los días salimos. Salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo. Creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión. Llevada al máximo. Blur. Time out. Movie. Lo mejor de la cartelera. Art. Shopping. La guía de la moda. Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, a esta hora los compatriotas en el exterior nos están escribiendo. No voy a leer todavía las preguntas o comentarios de ellos, sino un poquito más adelante, Reinaldo, porque me interesa que vayamos para tener un análisis completo que usted nos explique y nos dé su respuesta sobre la inquietud que planteaba en el segmento anterior. Es decir, ¿qué pasó con los demócratas que teniendo las condiciones para poder impulsar una reforma migratoria integral no pudieron hacer nada? Es cierto, como usted dice, que efectivamente los latinos aún así no castigaron a los demócratas como alguien pudo esperar. ¿Por qué han guardado esperanzas? Y ahora las cosas se han complicado, evidentemente, pero hablaremos más adelante de eso. Bueno, yo creo que ellos se confiaron mucho a que los demócratas sí podían manejar la situación y poder conseguir los votos necesarios para poder aprobar una reforma migratoria. Estuvieron a un escaño prácticamente de lograrlo. Tenían 57 demócratas más dos independientes que votaban a favor de ellos. Tenían 59 votos. Solo se necesitaban 60 para una aprobación. Era de conquistar a un republicano nada más. Pero a la hora de las horas resultó que 10 de los propios demócratas senadores se echaron para atrás y no apoyaron el proyecto. Entonces, siguieron creyéndole al presidente, le han creído al presidente, que lo va a poder lograr. Ahorita lo único que les queda en estos dos meses que falta para que termine el año va a ser lograr meter la legislación del acta de los sueños. Creo que va a ser lo único que van a poder aprobar, donde les benefician a todos los niños que entraron pequeños a los Estados Unidos, se han logrado graduar de la high school y puedan obtener una residencia permanente temporal para después llegar a una permanente. Harry Reid, que es el líder de los demócratas, tiene esa oportunidad. Los latinos le volvieron a dar el voto de confianza. Ahora están esperando, esperanzados lógicamente a que él sea el que mueva algo y que les pueda beneficiar. Y es su última oportunidad, creo yo. Si no logran hacer nada en estos dos meses, que va a estar muy difícil, pues yo creo que van a perder la confianza en latino y posiblemente para las elecciones presidenciales sí se les va a poner cuesta arriba. Me imagino que en este momento los demócratas estarán haciendo análisis y digiriendo los resultados. Entonces estos dos meses tampoco darán chance como para que entren a tomar medidas muy precisas o determinantes para que cambie la vida de los compatriotas en Estados Unidos. El presidente Obama ha mandado llamar incluso a los líderes republicanos para el 18 de noviembre a una reunión, a la Casa Blanca, donde él plantea el apoyo y decirles que apoyen ciertos temas específicos para la ayuda de la comunidad, pero yo creo que también los republicanos le van a sacar ventaja a eso, donde van a demostrarle al pueblo que sin ellos no van a poder lograr nada y que ellos son la única solución que tienen en el futuro para lograr algo. Y van a hacer su planteamiento también muy fuerte, porque ya sabemos que los republicanos, por lo menos los seis senadores que entraron nuevos republicanos, son antimigrantes. Son personas que, uno de ellos, la gobernadora de Nuevo México, una persona que apoya una ley como la de Arizona, 1070, y gente que no vemos que vamos a tener un beneficio cercano, los latinos, en el tema migratorio, especialmente en la reforma migratoria. Creo que va a estar muy difícil para eso. Pero entonces lo que estamos viendo ahora, si no se logró con Barack Obama cuando él tenía condiciones para hacer esta reforma migratoria integral, mucho menos ahora. Correcto, mucho menos ahora. Nosotros creemos que nos hemos alejado muchísimo de una reforma migratoria. Van a haber muchas negociaciones en otros temas, tal vez, donde se pueda así aprovechar y decir, bueno, yo te voy a apoyar en el tema energético, te voy a apoyar en el tema económico, etc., pero tú me tienes que apoyar en estos temas. Van a tener que negociar. A eso van a tener que llegar. Ambos, y estos dos años que le faltan al presidente, creo que vamos a ver un constante rechazo o veto a todo lo que los republicanos quieran cambiar, especialmente en el programa de salud. Ahora, pero cuando uno revisa los perfiles de quienes han llegado a la Cámara de Representantes a esos niveles, Reinaldo, ya comienzan a haber más apellidos de hispanos. Yo quisiera saber si la llegada de estas nuevas figuras, de personas que tienen una descendencia clarísima, pueden ser mexicanos, centroamericanos, lo que sea, podría generar alguna influencia sobre estos órganos en Estados Unidos, o no precisamente por tener un apellido Martínez, Gutiérrez, ¿eso implica algún cambio? Bueno, mucha gente se ha confiado que el hecho de que sean de raíces latinas puedan beneficiar a la comunidad, y yo creo que la población también se va a llevar sorpresas, porque no van a encontrar esa apertura de ayuda de la comunidad en estas personas, porque revisando el récord de ellos, son personas radicales, son personas muy conservadoras, que han llegado, a pesar que la gente latina votó por ellos, pero porque fueron muy buenos negociando otros temas, en el tema económico, en el tema de desarrollo, pero no en el tema migratorio. Cuando revisamos el tema migratorio, en cada uno de ellos vemos que son personas antimigrantes completamente. Así que creo que la gente se va a llevar un rechazo muy fuerte, una decepción muy fuerte, porque no van a obtener lo que la gente espera de ellos, de proteger realmente al latino, como por tener un apellido latino, se volquen a favor de ellos. Va a estar difícil. Ahora, en el caso de los demócratas, ¿no será que el presidente Barack Obama o el partido demócrata hizo un manejo bastante político del tema de los inmigrantes, como lo han hecho los demás partidos, desde luego, pero no será que eso es lo que privó y entonces, finalmente hay mucho manejo político del tema y poca determinación o decisión sobre las cosas ya cruciales? Yo creo que aquí al presidente Obama le fallaron sus asesores. Los asesores que él tenía, que si usted recuerda, fueron casi algunos, los mismos que tuvo Clinton cuando él manejó, pero la situación de Clinton con la de Obama fueron completamente diferentes. No le funcionó. Y el tema lo quisieron ocupar como tema bandera para seguir ganando votos y poderse reelegir. Incluso yo me acuerdo que un año, al año exacto, de él estar en la Casa Blanca, el vocero oficial de la Casa Blanca dijo que el tema migratorio era muy importante, pero un tema que se iba a manejar hasta en su segundo periodo. Yo creo que fue él mal asesorado y esa mala asesoría que tuvo de parte de todo su staff lo ha llevado a este fracaso. Él ya la reconoció, ya dijo que él tiene la culpa por no haber atendido los temas cruciales de campaña y hay que aceptar que detrás de él no es solo él. Hay gente detrás de él, sus asesores, que no acertaron completamente en el tema migratorio. Bueno, partiendo de que el escenario está bastante confuso para los compatriotas en Estados Unidos, para los indocumentados, para la gente que aspira a regularizar su estatus, ¿cuál es el escenario que va quedando? El escenario que se puede plantear en adelante. Vamos a la pausa, volvemos. Hace Suiza 40 años asegurando su tranquilidad. Por eso, Hace Suiza te ofrece su apoyo. Hace Suiza es ágil y profesional. Hábilmente responderemos para conservar tu bienestar. Hace Suiza es un muralla de seguridad. Reginaldo, hay un dato que estaba compartiendo conmigo hace un momento sobre la incidencia, que creo que es importante compartirla con los cibernautas y los televidentes, de cuál es la incidencia que está teniendo cada vez más el voto hispano en las elecciones en Estados Unidos. A lo mejor se los comparte ese dato. Y después hablamos de cuál es el escenario que se está planteando en adelante. Bueno, una de las cosas que hay que rescatar en esta votación es la cantidad que se aumentaron de votantes de 12 millones que teníamos para las presidenciales a 19 millones de hispanos registrados para votar. Yo creo que ese dato es muy importante. Estamos ganando territorio. Vamos a tener más incidencia en el futuro y sabemos que vamos a tener más adelante en nuestras manos la decisión para poder elegir a un presidente de los Estados Unidos. ¿Cree que lleguemos a eso? O sea, que haya esas posibilidades reales de tener esos niveles de incidencia. Correcto. Yo creo que sí. Vamos en un buen camino. Hay un programa muy interesante que están haciendo todos los residentes permanentes de ciudadanos americanos y la población hispana, la ventaja que tiene es que se reproduce muy rápido. Y tenemos mucha gente emigrando de manera legal a ese país. Y yo creo que sí vamos a tener en algún momento, así como la clase de la raza de Morena tuvo la oportunidad de tener un presidente, ¿por qué no nosotros tal vez en el futuro tendremos hasta un presidente latino en los Estados Unidos? Bueno, hablemos un poco entonces del escenario que se plantea en adelante. ¿Qué opciones o condiciones se pueden generar para abrir nuevamente los debates sobre la reforma migratoria integral? Es que eso ya está planteado. O sea, ¿cuál es el resultado electoral? Que no es muy halagüeño, pero tampoco se pueden cerrar a esas posibilidades de buscar alternativas, digamos. Bueno, ahorita la alternativa más cerca que tienen es el Acta de los Sueños. Creo que lo van a ocupar. Y también hay otro proyecto muy interesante que es Permisos para Trabajadores Temporales. Ellos están desarrollando también un programa para que los dueños de empresas puedan contratar de una manera fácil y rápida a personas del extranjero por un tiempo determinado y que así puedan suplir la necesidad de trabajadores calificados y mano de obra también. Por otro lado, también tenemos que vamos a estar viendo más 1070, creo yo, en otros estados. También se va a poner muy duro el tema, se van a poner muy radicales con la restricción. Acuérdense que la 1070 criminaliza el hecho de estar de manera ilegal en los Estados Unidos y también prohíbe a los empleados, a los patronos, dar trabajo a personas indocumentadas e incluso llegó hasta de prohibirle a los dueños de propiedad de rentarle en las viviendas a aquellas personas que no tuvieran documentos. Entonces, Miami, Florida quiere imitar a Arizona. Solo están esperando la resolución de la corte que va a pasar con la 1070, si la van a vetar o no, o si la van a nombrar inconstitucional o no. Pero depende del resultado, vamos a comenzar a ver más propuestas de ese tipo, una presión más fuerte para el migrante para que comience a abandonar los Estados Unidos. Esto sería en los estados donde hay una fuerte presencia de hispanos. Correcto. Donde los hispanos, Florida es uno, Arizona, también Nuevo México también se quiere sumar, y Utah y otros estados también. ¿California? Bueno, California no, California, recordemos que el lado de San Francisco, el lado norte, es ciudad santuario, no hay persecución para los inmigrantes, y California difícilmente porque su población es muy fuerte en el hecho de, y trabaja mucho la comunidad con los gobernantes locales. Sí, claro. Entonces, no creo que tenga mucho problema California, pero sí, toda la parte fronteriza con México, abajo de California, sí creo que van a comenzar a endurecer, porque es el corredor que ellos consideran abierto para que la gente esté migrando, y hemos visto que han tildado incluso que gente que está entrando es gente mala, y han tratado de decir que a esa gente no le conviene a los Estados Unidos, porque están traficando con droga, y los han nombrado a todos traficantes de droga, y les han puesto un montón de títulos para poderle dar temor el hecho de que tengan la frontera descubierta. Bueno, tengo una pregunta y es si cree usted que pueden incrementarse las deportaciones, a raíz de todo lo que está pasando, pero eso creo que me responda más adelante, porque sí quiero leerle algunos comentarios que nos han llegado a través del Facebook, por ejemplo, Alfonso Vázquez Roque dice, los inmigrantes latinos están siendo utilizados por los demócratas en estas elecciones, véase el caso de Whitman y la ex empleada indocumentada que trabajó para ella, y en estas elecciones que vienen en el 2012 los demócratas lanzarán la reforma para decir que los republicanos no quieren y de esta manera contar de nuevo con el voto latino. Alex Horto dice, los resultados del medio término no importan en el contexto de la reforma migratoria integral, ninguno de los dos partidos políticos tiene el valor para tocar esa papa caliente, Obama solo le dio, dice en salvadoreño, paja al pueblo hispano, podemos los republicanos, por lo menos los republicanos son honestos. Y Daniel Sifonte dice, Estados Unidos es un país de inmigrantes de acuerdo a la historia y ahora no quieren a los inmigrantes. Ese tema siempre será tabú porque no deja de haber un poco de mucho, mucho de racismo y superioridad racial. Lo digo porque lo he vivido en los aeropuertos norteamericanos y eso que voy en tránsito nada más. Bueno, tres comentarios. El primero me gustó muchísimo porque es un comentario muy certero, el hecho que el tema lo van a utilizar siempre para jalar votos, así lo han hecho tanto los republicanos como los demócratas, no es algo exclusivo de los demócratas. También acuérdese que el presidente Bush jugó mucho con eso y por eso logró su reelección, porque prometió que iba a dar reforma migratoria y estuvo a punto y no la dio. Entonces, el tema migratoria es un tema que ellos saben que arrastra votos fuertes en Estados Unidos y no solo de los latinos, sino que también de todos los familiares que tienen que ver con un latino, incluso los patronos, algunos que están muy interesados en que su gente se quede trabajando con ellos. Y hemos visto que hasta en el deporte han sobresalido muchísimo. Entonces, han logrado la popularidad de mucha gente en ese país. Entonces, sí creo que también los republicanos van a tomar en mano ese tema, van a comenzar también a canjear con los latinos y van a tener que aprobar algo también para poder convencerlos que sin ellos no van a poder lograr una reforma migratoria. Entonces, ahí van a ver la pelea de los estrategas, de los asesores de ambos partidos y ahí están viendo pelear ya gente experta en este tema que se dedica solo a eso, a analizar y a proponer para poder conquistar votos nuevos. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos con la lectura de los comentarios que nos están escribiendo en este momento nuestros compatriotas en Estados Unidos. Volvemos. Regresamos con la lectura de los comentarios. Regresamos tus sentidos para que leas, veas, escúches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista El modelo regional de información económica Bueno, voy a evacuar en este momento las preguntas o comentarios de los cibernautas que nos están viendo en el exterior. Solo tengo dentro de todos los comentarios una que se ha generado en San Salvador. De ahí todas son prácticamente en Estados Unidos y una de Milano, Italia. Pero bueno, comienzo. Lorenzo Membreño de Irving, Texas dice Muchísimas gracias, señor Reinaldo por el consejo que brinda a través del chat de LPG Gracias por sus consejos. Este es un comentario. Luis Torres de Albany, Nueva York dice ¿Qué beneficios migratorios pueden los salvadoreños obtener después de todas las renovaciones de los TPS que se han otorgado desde 2001? Este es sobre TPS, bien puntual. Oscar Santamaría de Oakland, en California dice ¿Cuáles son las formas por las cuales los salvadoreños pueden legalizar su estatus en Estados Unidos si entró con visa de turista y se quedó más tiempo? Rosa de Martínez de Seattle, en Washington Es evidente que en Estados Unidos los políticos no se enfocarán en reformas de inmigración a latinos. ¿Cuál es su consejo para tener más paciencia? Jamie de Miranda de Chicago, en Illinois ¿Qué necesita el ministro Martínez y Funes? para poder persuadir al gobierno de Estados Unidos para que garanticen la estabilidad migratoria. Esto tiene que ver concretamente con las gestiones que podría hacer o le recomendaría hacer al presidente de la República junto con el canciller Hugo Martínez. Sonia Martínez desde Milano, Italia ¿Cómo podemos los salvadoreños que residimos en la Unión Europea para informarnos sobre las disposiciones que nos pueden ayudar con inmigración? Este es otro tema interesante. Ernesto Padilla de Denver dice ¿Qué necesita el gobierno de El Salvador para poder trabajar más diligentemente por los salvadoreños en Estados Unidos? Me quedo con estos comentarios porque hay otra cantidad importante Reynaldo Bueno, con el TPS el programa legalmente no termina en una residencia permanente es un estatus de protección temporal que al momento que el gobierno nuestro no tenga una buena relación con Estados Unidos pienso que puede ser cortado y la gente va a tener que abandonar Sí, el presidente Funes tiene un gran compromiso son más de 200 mil salvadoreños que están sobre este programa y tiene que buscar alguna manera legislativa de poder aprobar un proyecto especial para que esta gente termine con una residencia permanente que ese va a ser un trabajo muy duro que va a tener el presidente Funes y también nuestro canciller tiene que tener un acercamiento fuerte y conocer qué votos son los que pueden conseguir a favor para aprobar un proyecto como este de llegar a una legalización Bueno, el presidente Funes me imagino que tendrá que aislar o ilvanar muy fino con el FMLN porque al final de cuentas están ambos gobernando y son los que tendrán que tener esa buena relación con Estados Unidos porque usted lo vinculaba el TPS por ejemplo a esa buena relación Correcto, así es y lo otro importante que tiene que hacer nuestro gobierno es tener un acercamiento fuerte con las organizaciones de salvadoreños que ya conocen a sus legisladores y que pueden accesar de manera más más confiable con ellos pidiéndole los votos necesarios para cualquier legislación que se llegase a presentar el problema es que no tenemos aquí nosotros en nuestro país y lo hemos venido repitiendo desde hace mucho tiempo atrás un Consejo Nacional de Migración que pueda presentar propuestas lógicas al gobierno de los Estados Unidos y mientras no tengamos un Consejo Nacional de Migración en este país no vamos a saber ni qué presentar y eso es lo que ha pasado con el gobierno que no sabe ni qué presentar ni cómo presentarlo ni a quién presentarlo entonces sí creo que es otro trabajo interno que va a tener que ver nuestro gobierno para poder ya organizarnos como región no como país y poder pedir algo en concreto que va a ser mucho más fácil que lo aprueben algo regional que algo individual como salvadoreños ¿qué sería este Consejo Nacional de Migración? ¿qué consistiría? para tener un poco más clara esa idea bueno el Consejo Nacional de Migración lo tienen algunos países donde reúnen a gente de todas las de toda la rama por ejemplo hay gente digamos licenciado gente de la iglesia gente del gobierno gente de ONG gente de derechos humanos de diferentes sectores que tiene que ver que incidir con la vida del desarrollo del país para plantear propuestas viables propuestas que puedan terminar en una respuesta favorable a la hora de velar por la comunidad salvadoreña que está en el país ¿para cerrar en qué países se tiene esta experiencia? bueno aquí en Centroamérica no hay ninguno del país pero si en Sudamérica Venezuela tiene también lo tiene Perú también lo tiene Colombia donde han logrado formar consejos para de personas conocedores del tema muchas veces llaman a personas que no conocen del tema y los consejos que dan no son nada favorables entonces tienen que recoger personas que conozcan del tema de todos los sectores para ya hacer un planteamiento muy fuerte y poderlo presentar como país al gobierno de los Estados Unidos bueno perfecto vamos a ir a la pausa quiero pedirle a Carmen de Melara que nos está escribiendo desde Wisconsin que puede hacer uso del chat dos tres oportunidades incluso para que pueda extender su idea que me parece muy importante el planteamiento que está haciendo pero se ha cortado vamos a la pausa volvemos la emoción del deporte está en www.elgráfico.com ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo elgráfico.com conectados por deporte la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos única en su estilo creativa un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión llevada al máximo está con nosotros en nuestros estudios Reinaldo Albergue director de SOS Inmigración estamos hablando del impacto que tendrá el resultado de las elecciones de medio término en Estados Unidos sobre la comunidad sobre los inmigrantes sobre los hispanos en general Reinaldo Sonia Martínez preguntó de Milano Italia cómo podemos los salvadoreños que residimos en la Unión Europea informarnos sobre las disposiciones que nos pueden ayudar con el tema migratorio ese es un tema aparte pero bueno interesante la pregunta que nos hace Sonia bueno si quieren información de todo lo que está pasando en Estados Unidos bueno lo pueden hacer a través del departamento 15 de la prensa gráfica y estarán conociendo todo lo que pasa allá en ese país ahí están saliendo todas las noticias últimas del acontecer migratorio en Estados Unidos este caso correcto es de la Unión Europea de la Unión Europea aquí lastimosamente nuestra página web de relaciones exteriores no tiene nada nada que ellos puedan informarse de cómo o qué ventajas tiene el problema con la gente salvadoreña que vive en Europa es que allá para poderse legalizar solo lo pueden hacer de dos maneras o a través de una petición laboral que tenga un patrono que pueda peticionarlo para poderle respaldar como un sponsor al gobierno o por un familiar o casarse o casarse por un matrimonio o por un familiar de primer grado sanguíneo son las únicas dos maneras legales que existen en toda Europa para poder legalizarse a través de su profesión o trabajo laboral o a través de una petición familiar no hay otra manera no hay manera independiente como lo tiene Canadá en este caso que es el único país que tiene una petición independiente donde uno puede calificar por puntos a través de su profesión y a través del idioma y a través de todo lo que uno Sí, sí Bueno, de hecho incluso debo entender que en algunos países europeos ya hay alguna gente indocumentada que está en esos países desde luego que está practicando esto de los matrimonios de conveniencia o que son matrimonios pagados justamente para legalizar su condición o sea, esa práctica parece que ya la están aplicando obviamente que es ilegal porque si se descubre me imagino yo que debe ser penado eso Claro, en Estados Unidos las personas que descubren que se ha casado por negocio es penalizado completamente y se arriesga hasta perder su residencia permanente Bueno, más preguntas o comentarios Yanira de Hernández de Ruedin en California me gustaría saber si no existe peligro de deportación para los salvadoreños que residen sin documentos al acercarse a un consulado de El Salvador No, para nada no se preocupen en el consulado salvadoreño nunca les van a pedir su situación migratoria al contrario están para ayudarle supuestamente para todo y facilitarles cualquier trámite que ustedes quieran realizar que tengan que ver con documentos de El Salvador incluso acuérdense que ahora a través de la web pueden tramitar sus partidas de nacimiento de matrimonio de defunción y todo solicitarlas por correo electrónico y les llega por correo físico a sus hogares de origen y ustedes pagan lo que son los derechos de la documentación que les han enviado Bueno, vamos a otra pausa regresamos con más de la entrevista en línea Hace Suiza 40 años asegurando su tranquilidad Por eso Hace Suiza que ofrece su apoyo Hace Suiza es ágil y profesional hábilmente responderemos para conservar tu bienestar Hace Suiza es tu muralla de seguridad Bueno, quiero terminar de evacuar las preguntas que nos llegan a través del chat de Reinaldo porque Oscar Santamaría nos preguntaba antes cuáles son las formas por las cuales un salvadoreño puede legalizar su estatus en Estados Unidos si entró con una visa de turista y se quedó más tiempo un buen salvadoreño quemó la visa Bueno, las personas que han entrado legalmente a ese país tienen el derecho de poder ajustar si se llegan a casar con una ciudadana norteamericana o si tienen una petición de un familiar pueden realizar su ajuste dentro del país sin salir y pagando una multa al final que son como mil dólares Bueno, Marta de Gutiérrez de Dallas, Texas Hay que ser muy sincero dice el tema migratorio está muy politizado han pasado muchas oportunidades para crear una reforma de inmigración Julián Hernández de San Salvador como director de SOS Inmigración ¿Cuál es su consejo para aquellas personas que planean irse e ingresar a Estados Unidos ilegalmente? Hugo Filiberto Candray de Costa Mesa, California ¿Cómo ve usted el desempeño del gobierno del presidente Funes con respecto a los salvadoreños que residen ilegalmente en Estados Unidos? Carla Corina de Orlando, Florida ¿Considera usted que es una idea muy remota pensar que en Estados Unidos podría existir una amnistía tal como el Congreso de Estados Unidos lo hizo en 1986? Pedro López Molina de Mercedes Laceiba La Paz en nuestro país ¿Cómo puede el gobierno de Mauricio Funes trabajar más por los compatriotas y con nacionales que necesitan legalizarse por el bien de ellos? Amado Aguilut de San Vicente ¿Cómo puede persuadir Funes a Obama para que sigan otorgando más TPS a El Salvador? Y Carmen de Melara de Wisconsin Soy ciudadana hondureña de nacimiento y salvadoreña por mis padres salvadoreños ahora son ciudadanos estadounidenses esa es la pregunta que justamente se quedó cortada y la idea que no logramos ojalá que Carmen nos esté escuchando para que pueda terminar de formular su inquietud pero bueno las otras preguntas Bueno para los ilegales no recomendamos que este sea el mejor momento para poder viajar de esa manera la verdad Estados Unidos se está poniendo más duro la situación de México también se está poniendo más complicada ya es más difícil pasar México que entrar a Estados Unidos así que le recomendaría que traten una manera de hacerlo legal lo que el presidente Funes tiene que hacer ya no es seguir pidiendo más TPS es tratar de legalizar a las personas que están dentro del programa a través de una ley tenemos todavía NACARA que no se ha vencido NACARA está vigente todavía pueden pedir una paridad a la ley NACARA pueden pedir que la fecha de NACARA cambie y que esta gente pueda entrar también a una residencia permanente así como lo hicieron los que aplicaron por NACARA hay varias maneras de presentar propuestas diferentes a los Estados Unidos para poder legalizar a estas personas y en otro caso también con el presidente Funes él tiene una responsabilidad que es la legalización de estos salvadoreños que están dentro de ese país sabemos que tenemos casi millón y medio de salvadoreños viviendo en Estados Unidos y yo creo que el presidente no se puede quedar con brazos cruzados tiene que buscar la manera de ver cómo legalizar a esta cantidad de gente ya sea a través de programas laborales a través de programas como el Dream Act que puede ser uno de los programas que el gobierno centroamericano puede apoyar también y buscar los votos necesarios a través de estos legisladores que están ahora en poder para poder conseguir una votación a favor y estos proyectos pasen y beneficien a la comunidad Angélica de Torres desde Maxwell en California dice soy salvadoreña empresaria en California y Estados Unidos necesito mano de obra ¿qué necesito hacer para traer empleados de El Salvador hacia Centroamérica? usted sabe bueno lo que se hace primero es tratar de conseguir la lista de las personas que ella necesite después presentar esa lista a través de una petición al gobierno se llena un formulario I-129 se presenta toda la información de los trabajadores que ella va a necesitar el gobierno analiza el caso las visas de trabajadoras temporales son cortas son de un año no se pueden dar más de un año prorrogables por tres periodos más pero si tienen que presentar la lista completa el formulario de migración migración lo aprueba y la aprobación la manda al país para que esta gente vaya a una entrevista a la embajada americana y no se le puede asegurar que a todos les den la visa por sus antecedentes de cada uno bueno nos quedan dos bloques Reinaldo cuando regresemos quiero explorar con usted entonces sobre el tema si habrá o se vislumbran más deportaciones de las que ya tenemos hacia nuestro país y el otro tema es cómo terminará impactando esto a los salvadoreños a quienes vivimos en El Salvador a la economía de este país volvemos todos los días salimos salimos a dar lo mejor de nosotros salimos a dejar el corazón en el trabajo cuando hay adversidad salimos cuando no sale el sol salimos así somos los salvadoreños ponemos el alma en todo lo que hacemos y esta vez también saldremos porque saliendo a trabajar es que se sale adelante la emoción del deporte está en www.elgráfico.com ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo elgráfico.com conectados por deporte bueno será que el escenario que arrojaron las elecciones de medio término en Estados Unidos terminará en más deportaciones digo las políticas que se deriven de esta nueva gestión en el Senado del Congreso Rinaldo o las cosas simplemente van a continuar con el ritmo que se han desarrollado en los últimos dos años lo que hemos visto hasta ahorita es que el presidente nunca ejerció ningún paro para las deportaciones la ley se está cumpliendo así lo dijo el director de inmigración que lo único que están haciendo es cumplir la ley ya se cerró el año fiscal 2010 el 31 de octubre porque ellos comienzan su año fiscal a partir del 1 de noviembre y se deportaron alrededor de 500 mil personas se calcula que alrededor de un 20 a 25% han sido salvadoreños por los datos que tenemos de la gente que sigue viniendo deportada como afecta a nosotros las deportaciones pues nos impacta en lo que es la remesa familiar lógicamente muchas familias quedan sin ese ingreso que los familiares estaban enviando las deportaciones ahora las estamos viendo sorpresivamente en fábricas centros de trabajo viviendas ahora incluso hubo una campaña de no abrir la puerta a nadie si no tenían una orden por parte de un juez para todos los latinos se hizo esa campaña pero si hemos visto que las deportaciones no han parado no creo que paren van a seguir cumpliendo la ley el presidente Obama no ha dado ninguna orden con la deportación simplemente para no contradecir a los votantes ¿por qué? porque si él se ponía una orden a la deportación perdía votos radicales de los anglosajones entonces no creo que él se iba a arriesgar sabiendo que estaba prometiendo seguridad en las fronteras y también haciendo cumplir la ley entonces creo que los dos años que vienen continuará el mismo tema de deportación no creo que se detengan a pesar que hay un proyecto de ley que están considerando parar las deportaciones pero aquellas personas que hayan sido peticionadas por sus familiares y que esas peticiones ya hayan sido aprobadas ahora es decir hoy por hoy el voto anglosajona es el que está determinando la elección en Estados Unidos es un resultado electoral o sea aún cuando usted decía en algún momento que ha ido creciendo sustancialmente el número de hispanos digamos que ya pueden votar en Estados Unidos aún así entonces la definición de las políticas siempre estarán inclinadas a favor obviamente de los anglosajones ¿no? correcto ¿por qué? porque los independientes son los que están definiendo las elecciones ellos están inclinando a la balanza por eso es que hemos tenido ahora un balance en el poder porque ellos decidieron en esta ocasión votar por los republicanos un 60% de los independientes votaron e igual un 60% de los jubilados votaron a favor de los republicanos y esa es la respuesta que el Estados Unidos le está dando que le pongan mucha atención al tema de la economía y al crecimiento de empleos eso es lo que se le está pidiendo ahora al presidente Obama por parte de los anglosajones que solucione esos dos temas importantes el empleo y la economía y si él logra superar esos dos temas en estos dos años pues ellos han prometido volver a confiar en él y volverle a dar su voto para una reelección ¿será entonces que el tema migratorio nunca fue una prioridad? el tema migratorio siempre quedó como un tema aislado muy importante pero aislado porque es un tema la palabra amnistía en los Estados Unidos se considera una mala palabra no a mucha gente le gusta el tema de la amnistía y así lo han considerado así lo manejaron el tema que no iban a permitir una amnistía para los 12 millones de indocumentados en ese país es decir las no sé si será entonces que simplemente lo que tendremos es la continuidad de lo que ya hemos obtenido o una radicalización más de las políticas en contra de los de los inmigrantes yo creo que se va a poner un poco más duro en el tema migratorio todo va a depender de la resolución que de la corte con la 1070 eso va a ser muy importante y vamos a ver crecimientos de movimientos anti inmigrantes en otros estados especialmente en estos estados que tienen más hispanos que otros creo que la situación no va a ser favorable en estos dos años ojalá que que no sea así que cambie ojalá que los republicanos también sean muy inteligentes en poder negociar con el tema migratorio porque aunque no lo quieran es un tema que siempre ha servido para conquistar votos a los dos partidos políticos es decir al final de cuentas lo ideal sería de que los salvadoreños los centroamericanos los hispanos en general no emigren o sea que se puedan quedar en sus países pero eso implica otras condiciones de vida si porque aquí ya está hablando que el gobierno tendría que solucionar ese problema en nuestro país y poder proveer a toda esta gente de trabajo para que no pueda salir buscando trabajo fuera de nuestro país pero vamos la migración va a continuar le dejo planteada la inquietud porque vamos a una pausa estimulando para que leas veas escuches e interactúes con la verdad LPG Multimedia El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica El Economista Regional una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros El Economista El Modelo Regional de Información Económica Bueno, hay más comentarios y preguntas de los Cibernautafani y canales desde Florida ¿Qué le recomienda a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa para que elabore una petición al Congreso de Estados Unidos? Roberto Arrieta de The Silver Spring en Maryland ¿Podría explicarnos qué significa la Ley Orantes y cómo puede beneficiar a los salvadoreños en Estados Unidos? Y Orlando Rosales desde Chatanuga en Tennessee ¿Qué requisitos necesitan los salvadoreños para solicitar asilo político en Estados Unidos? Bueno, son tres inquietudes muy puntuales Reinaldo Bueno, la Ley Orantes es una ley que se dio hace mucho tiempo y es la ley que le permite que a todos los salvadoreños les den el derecho de pedir asilo político en ese país el problema que tenemos es que ahora el país ya no está en guerra y el asilo está basado únicamente en el temor a la muerte en que usted no pueda regresar a su país porque teme que lo vayan a matar por eso nos está costando ahora que los casos de asilo sean aprobados en los Estados Unidos que le recomiendo a la Asamblea Legislativa que inmediatamente haga una reunión de personas conocedoras del tema para hacer una propuesta muy concreta al gobierno del presidente Obama y poder también tener una reunión a nivel de cancilleres y a nivel de ministros de Relaciones Exteriores regional para presentar una propuesta en conjunto yo creo que ya nos estarían viendo más fuertes como región que como país único ese es un compromiso que tiene nuestro gobierno se ha dicho que nuestro gobierno es el líder a nivel regional pero tiene que demostrarlo ahora y yo creo que el tema migratorio es un tema que puede unir a la región porque es un tema que tiene que ver con todo Centroamérica y un tema que el presidente Funes puede destacarse fácilmente a nivel regional Reinaldo pero no vemos esto de las iniciativas regionales desde hace rato se viene hablando es decir yo tengo que escucharlos en las entrevistas a expertos en el tema desde hace unos 3, 4 años atrás la posibilidad o necesidad más bien de que hagan los ministros los gobiernos centroamericanos posiciones conjuntas pero eso es prácticamente imposible casi un sueño si no han podido concretizar nada la verdad es el tema migratorio es un tema que no tiene partido político y un tema que pueden ellos ocupar para unificarse y ni siquiera así lo han podido lograr pero hay que seguir pidiendo esperando en Dios que esto se pueda realizar en el futuro porque creo que va a ser mucho más fácil poder conquistar y dar una aprobación a una legislación en Estados Unidos para la región que para un solo país porque si solo se lo dan a un solo país se vuelve muy comprometedor para cualquier legislador y ellos dicen bueno si es para la región si pero si es solo para un país no porque no quieren verse señalado como que están exclusivos para X país claro Kenny Rodríguez desde San José California nos está escribiendo dice por qué razón la política migratoria de los Estados Unidos es diferente con las regiones con las otras regiones del mundo Latinoamérica no ha sido beneficiada dice lo que pasa que Estados Unidos siempre ha puesto sus ojos en Europa estamos en el mismo sector nunca ha tenido problemas con nosotros la verdad que toda la amenaza que ha tenido ha sido de afuera del europeo por eso que todas sus políticas económicas incluso vienen de afuera nosotros no tenemos mucho que darle a los Estados Unidos más que mano de obra calificada es todo lo que se le puede proveer y esas son políticas internas de cada país que ellos deciden cómo se manejan y cómo tratarlas a nivel mundial bueno le consultaba entonces en el segmento anterior la migración va a continuar a pesar de todo lo que estamos hablando es decir de que va a continuar quizás cierta indiferencia en la política doméstica norteamericana sobre el tema migratorio a pesar de que ha habido un cambio en la correlación de fuerzas políticas en el senado en el congreso si mientras nuestro país no provea trabajo a la gente no provea todo lo que la gente necesita capacitación estudios etc la migración va a continuar yo creo que la migración es algo que no lo van a poder detener la gente es libre de escoger donde quiere vivir yo sé que el moverse o movilizarse no es un delito al contrario es un derecho pero si el hecho de no tener documentos si se convierte en delito en cualquier país del mundo así que yo creo que seguiremos viendo migración por un buen tiempo a pesar que la situación en los Estados Unidos se endurezca y a pesar que la situación en los Estados Unidos legislativamente hablando cambie pero la gente va a seguir buscando ese alimento para su familia y va a seguir buscando trabajo y va a seguir buscando como desarrollarse de manera legal en cualquier país del mundo bueno vamos a la última pausa comercial volvemos la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos única en su estilo creativa un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión llevada al máximo lo mejor de la cartelera la guía de la moda viajes cortos fuera de la ciudad la emoción del deporte está en www.elgráfico.com ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte fotos, videos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo elgráfico.com conectados por deporte Oscar Alemán nos está escribiendo desde Estados Unidos dice la vida en esta nación se está volviendo muy dura para los inmigrantes legales e ilegales los anglosajones están haciendo cosas en contra tales como la ley de Arizona o simplemente la policía que son racistas aprovechan para entregar a conductores a inmigración y tanto que hacen a escondidas en contra lo peor es que se basan en otras leyes para salir ganando creo que esto no va a parar el gobierno de El Salvador debería actuar de inmediato bueno siempre va en la línea de la preocupación y de la necesidad de que el gobierno los gobiernos sean los que hagan algo localmente eso es lo que todo el mundo espera que va a ser muy difícil de verlo a corto plazo pero si lo que hay que seguir apostándole es a poder convertir a nuestros compatriotas en ciudadanos americanos y que puedan tener derecho al voto ya que solo así vamos a poder cambiar cualquier legislación en los Estados Unidos es que yo creo que hay que seguirle apostando a la legalización verdad a que nuestros compatriotas se conviertan en ciudadanos americanos y poder seguir ejerciendo y si queremos seguir viviendo en ese país en lo que es las políticas migratorias y políticas locales para poder tener algún cambio en el futuro bueno nos escuchó Carmen que nos está escribiendo desde Wisconsin y entonces la idea puntual que plantea ella es dice que es hondureña de nacimiento y salvadoreña por mis padres ahora soy ciudadana de Estados Unidos todavía conservo mis anteriores ciudadanías si o no dice bueno lo que pasa que solo le permite la ley salvadoreña tener dos ciudadanías no pueden tener tres entonces ella tendrá que decidirse si se queda con la americana o con la salvadoreña o con la americana o la hondureña no va a poder mantener las tres pero ya eso es una decisión personal bueno para ir concluyendo entonces a manera de digamos de resumen de lo que hemos conversado Reinaldo como sin tener obviamente una bola de cristal sino sobre los datos concretos sobre resultados electorales y todo lo que estamos viendo en Estados Unidos entonces las cosas no pintan muy bien para nada las cosas se van a poner muy duras esperemos que los consejeros de los republicanos puedan atinar a todas sus propuestas que tienen yo creo que también ellos tienen ya planificado cómo van a presentarse a la comunidad si les ha resultado el hecho que se pongan mucho más duro en tema migratorio a los republicanos que los demócratas y lo hemos visto yo creo que esa va a ser la tendencia ¿por qué? porque lograron conseguir el voto que necesitaban demostrando que ellos prefieren la seguridad de su país a través de una legalización ordenada y a través del cierre de fronteras y de las leyes que están apareciendo en todos los estados ahora porque a través de estas leyes están poniendo orden y ellos están apoyando y las leyes como la 1070 son leyes que muchos de los anglosajones están de acuerdo con ese tipo de ley pero bueno entonces a pesar de ese resultado electoral a pesar de que puedan haber más muros que puedan haber más vallas que puedan haber más elementos del ejército en la línea fronteriza México-Estados Unidos a pesar de todo eso decir entonces el tema es que también la migración va a continuar o sea correcto pueden poner muros blindados la gente siempre va a buscar maneras de poderse introducir aún con el riesgo de perder la vida como ocurrió con los compatriotas en Tamaulipas en México sí porque mucha gente si usted la escucha dice mire de todos modos aquí no tengo nada que perder no tengo trabajo no tengo casa no tengo mi familia entonces yo tengo que darles de comer tengo que hacer algo y por lo menos me voy a arriesgar por lo menos arriesgándome para darles de comer y mucha gente tiene esa mentalidad y ahora ya se puso más complicado porque ahora todo el mundo quiere entrar por agua y hemos visto que a través del mar quieren introducir han capturado un montón de lanchas últimamente ese es un cambio de la ruta una vez que se ha endurecido todo el paso por la patrulla fronteriza y todo esto correcto entonces la gente siempre va a buscar soluciones a pesar de que pongan en riesgo sus vidas y eso es lo peligroso porque hay que concientizar a la gente que muchas veces no es lo que a uno le prometen en Estados Unidos no es cierto que los dólares están tirados en la calle que eso lo es de ir a recoger no es cierto que abunde el trabajo mucha gente que está legal no ha podido ni siquiera conseguir trabajo así que yo creo que la gente tiene que entender la realidad y también esperanzados que el gobierno nuestro pueda tener cambios significativos para poder así frenar un poco lo que es la migración ilegal bueno se nos agotó el tiempo Reinaldo muy gentil gracias por su participación gracias a ustedes por la invitación bien terminamos de esta manera la entrevista en línea de esta semana les invito que el próximo lunes nos acompañe estará con nosotros en nuestros estudios Violeta Mengibar en calidad de coordinadora adjunta del FMLN buenos días